Pues no Ahora me agradaría que hayas un punto de guardada Pues no Ah mira, la puerta de la galería Ahora la pongo abrida es de aquí, ¿no? Uh, pidieron una nueve del pacto Ah mira, la puerta de la galería A ver, ¿melloro el arma? Necesito una, dos, tres, cuatro ¿Cuántos necesito? En tengo dos, creo No Es una, no, no, es toda una llena Um... I always welcome, friend Vale, si lo voy a picar en Jogden Fog Electric Ácido O Potencia temporalmente los bloqueos Electric, ¿no? Mola el electric I em falten Objectes llancívols Que m'agradaria tenir, només Ah, y eso, eso Vale, en tengo set Y estoy al... Al jefe Pues si estoy al jefe El faré ahora, si no Si he de explorar Tot En la sala Aquesta Esto es la de física Puede ¿Qué? ¿Qué pasa? No, 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 no Ahora sí Que no tengo la vida Ah, 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 ah No, 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 no No, 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 no Allí había camino Damn No, no. Ay, pobrecita, ¿qué te pasa? Bueno. Ah, vale, ¿por qué entra? Va, sí, el camí... Será cap allà. No, 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 no... Puño, los escopeteros, tú. No, 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 no. No, 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 no... Bajar aún, eso es el... No, 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 no. He de pujar cap aquí a casa, pero a ver, has pasado. Gracias por ver el video. Aquí he visto una caixeta, algún objeto suerte. Hostia que rápido ha ido, pensaba que tenía más tiempo. ¿Puedo ir a la puerta o ir a la puerta? ¿Puedo ir a la puerta? ¿Puedo ir a la puerta o ir a la puerta o ir a la puerta? ¿Puedo ir a la puerta? ¿Puedo ir a la puerta o ir a la puerta o ir a la puerta o ir a la puerta? Mala tornada. ¿Puedo ir a la puerta o ir a la puerta? ¿Puedo ir a la puerta o ir a la puerta o ir a la puerta? ¿Puedo escucharme? ¿En serio? Aviva, funcionó. Esto debe ser como el rey de los papeles lo hizo. Como llamó a los papeles y los controló. No me crezco que puedes transmitir tu voz a través de las ergo. Qué gran descubrimiento. Y nunca crezco que señal que he cogido por la puerta o ir a la puerta. Un llamo por ayuda de la gran exhibición. ¿Alguien alguien sobrevivió? Estoy muy desesperada, pero tienes que investigar. ¿Qué si es algún trato inocente? Seguramente. ¿¡Eh! ¡Ponyuk! ¿Quién tiene que pagar el pere? ¿Quién tiene que pagar y tener que pagar nada? No. 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 Sí, sí. No. ¿Quién tiene que pagar? Pum... No. Gracias por ver el video. ¡No! Vale, això d'aquí dalt serà complicat. I com que ara estic una mica saturadet, ho deixarem aquí. O no, ho provo. Ai, és que mai no sé parar, eh. Un intent més, va, a veure... Què puc fer per aquí dalt. No. No. ¡Gracias! 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 M'hauria de carregar els que disparen, a treure el tio aquell, i llavors tira a driblar-lo, collons. ¡Gracias! 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 ¡Pero ¿Qué se hace los monstruos aquí? Pueblos. Pero... ¿qué hacen los monstruos aquí? No, no... no vayas más cerca. Oh. No eres uno de ellos. ¿Estás aquí para salvarme? Esos granos exibiciones no se preocupen. Especialmente después de que se tomaron esa droga. Luego hay esos experimentos biológicos. Oh, qué horrible. No puedo revelar todo, pero es suficiente para decir que puedo escaparme en mi propia propia si te cerrías el camino de ello. Por favor, rompe todos esos monstruos. Por favor, será más fácil de... ... ... ... ... ... y ahora el driblaré por la derecha o por la izquierda no que veo, no se como, vale, mira o ok ok y por que torna a puja No No sé por qué tengo marcada Aquella de allí Aquella de allí Aquí espero en venir Vale, 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 vale Vale, ya sale la zona Ok Cuenten Buah, tío El día me la he cargado A que el bicho reventará una puerta en pick-by Ahí sí, ¿no? Y aquella de en ver... Vale, ha explotat... Joder, tío ¿Por qué? Tengo una otra, tú Es imposible pillarlo Per la esquena Estic atrapado, estoy atrapado Joder... Joder... Vale, venía de aquí... He pillado allá... A ver, aquí no hay nada más ¿Vosotros qué cabróns? ¿Despertarían también o no? Ha reventado la puerta esta... ¿Verdad? Gracias. Un otro enigma. Un otro enigma. Un otro enigma. Un otro enigma. Los dedos de la mujer de acero, ¿no? De la mujer fría. Un otro enigma. 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 Tengo cuatro curaciones, pero tampoco son muchas. De la mujer de acero. 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 De la mujer. De la mujer. Viene, viene No paraba de pegar No paraba de pegar No paraba de pegar No sé qué da usted eso Pero yo voy a ir encanto No paraba de pegar No Vale, 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 vale Me voy a curar No paraba de pegar No paraba de pegar No paraba de pegar No paraba de pegar Vamos al hotel No paraba de pegar Continúo ligeramente pesado, eh Añadir artículos a la tienda Coses no paraba de pegar Luna nueva, no paraba de pegar Luna nueva, no, voy luna llena No paraba de pegar No paraba de pegar Hola, no paraba de pegar 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 ¡La revolución se vuelve real! ¡Piri! ¡Soy el victor! ¡El campeón! ¡No, no! ¡Abre tus ojos! ¡Gaze upon the new world! ¡Vamos! 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 ¡Ow! ¡Ow! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Wow! Wow. Siempre invoca directamente. Tengo un mundo... Tengo un mundo... ¡Suscríbete! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Tengo una fase? Me he de curar, eh. ¡Buah! ¡Buah! ¡No! 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 ¡Curad! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Qué ating, eh! Pero no, no, no le pillad mierda A ver Y eso no ha vengut La puta Perfía pareís maligna, ¿no? La puta Me sorprendió que te derrotaste, Victor Las creaciones de Gepetto son realmente maravillosas Ah, pero ¿dónde están mis manos? Mi nombre es Simon Manas, líder entre alchemistas Me conocí a tu padre por un largo tiempo Nosotros sabíamos que eran colegas, ¿sabes? Gepetto no entendió que la enfermedad de petrificación puede fortalecer a la humanidad Locka en la pensamiento convencional, ¿sabes? Pero incluso él no puede parar de ser tan magnífica descubierta Es la puerta a un nuevo mundo Bueno, diría que no ¿Qué piensas que nuestra cura se creó aquí? No, 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 no Tú eres corto You're corto Cuatro Justo como el tu padre Pero Escualabas la verdad Como viste Justo como todos Nosotros Por otro lado Son visionarios Nosotros Entendemos que la enfermedad de petrificación La enfermedad no significa muerte, es el proceso de purificar la esencia de una persona. Un humano purificado, quien supera la enfermedad de la enfermedad, obtiene un cuerpo fortalecido. La esencia es Ergo. Sí, la Ergo. Nuestro esfuerzo es ayudar a otros a experimentar esta purificación. La fuerza de Ergo puede hacer más. En las manos de los despertados, sus habilidades son limitadas. Ya tenemos la posibilidad de controlar esa fuerza. Así que, mientras que tú salgas en un pasado patético, nos pasamos hacia adelante y nos vemos bien que llegamos a la isla y observamos nuestra triunfa en primer lugar. Oof. Ah, quizás la cintura de la cintura puede ayudarte. En cualquier caso, guarda la cabeza, papá. Y te veré pronto. Nadie puede decir que Simon Marnas... ... 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 ¿Sonarán algún arma a la vez de retratar a la que te pago? Eh! ¡Merda! Las personas no tienen idea de eso. Gracias por mantenerme a mí. Estoy miedo de que viste mi lado malo de la Exhibición. Fue capaz de escapar gracias a ti. No quería ser desgraciada. Soy un soldado de fuera, Crot. Nos enviaron en pares para investigar. No creo que los puppetes son las únicas que juegan aquí. Puedo seguir con ti. Entré los puppetes. Pero... ¿Qué son los monstruos? ¿Qué está sucediendo? Entré los puppetes. ¿Qué está sucediendo? 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 Necesito más, ¿eh? 3.000 más. 3.200. Lady Antonia has heard about the grand exhibition. She will, her illness has worsened. Perhaps because she lost it. Lady Antonia cautions against it, to be sure. But I still believe that gold... I have heard about an alchemist who knows how to use that most miraculous... Please find a way to treat... 1.000... 2.000... No tinc prou. Bueno, oi sí, a veure. 1.000... Puc vendre merdes de gastes que no pague servir. 1.000... 1.500... 1.500... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tiene cuarzo? Encara he de parlar amb algú a l'hotel Krabb, la persona del gorro. Ella no es. Hora de ver el gorro. Y aquí. 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 Ah, ¿qué? Es el del gorrito. ¿Estás seguro? Me dejaré la decisión para ti. Una vida más dura, pero dolorosa. Me haré la cura si me dices una fruta de oro. Stalker, por favor. Si me dices una fruta de oro de oro. Pensaba que podría hacer las dos opciones. La fruta no está exactamente estable. Déla al paciente lo pronto posible. Stalker, por favor. No estoy ahora mismo. Estalte entonces por favor. emeñó Pod enfatizas del oro de oro. Aے También sea de oro. Un p de oro. Gracias por ver el video. No m'hauria de donar l'opció de parlar amb ella i donar-li la curació. Potser havia de descansar. No m'hauria de donar l'opció. 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 No m'hauria de donar el video No m'hauria de donar l'opció. Venga, nos vemos en la próxima, que me siga bien, buena noche, adiós, adiós.